¿Cómo se ha vestido el vagón lujoso en el mundo? ¿Cómo se ha vestido el vagón lujoso en el mundo? Y el sol, quizás sea un sol perpetuo, bailar, la imitación del no saber qué hacer. Los arcángeles ingleses gritan para disimular su inglés. Caeriza la noche, se aparecen noctámbulas parejas armiñadas, fugitivas del terror de un tapiz de Monte Carlo. Ya plenamente europeos, no hay bromas marxistas ni contactos furtivos. En cambio, con lógica interna, Jaime Gil de Vietma sonríe y hace honores a alguien que nunca vendrá a Bocaccio Boite. Que desconoce su viaje, su estrella de vagón fantasma entre el más aquí y el más allá. Pero estas huecas existen y esta antillana y esa pubida vallesana que no sabe inglés y piensa, como en Bocaccio Boite no hay agres. Capítulo de lecturas hay que tener en cuenta para cualquier escritor de mi promoción y sobre todo de mi origen social, las inmensas dificultades que hubo hasta prácticamente el final de la década de los 60 para poder leer con una cierta normalidad, incluso con una normalidad total democrática, solo pudimos leer después de la muerte de Franco. Quiero decir que casi todo estaba prohibido y sobre todo para sectores sociales donde no teníamos un patrimonio familiar previo, donde no nacía esa con una biblioteca formada, pues esto era una remora importante.